En nuestro estado, Mérida, que somos parte de la unión también, pues hemos venido trabajando muy, estamos trabajando muy dispersos. Pero ahora es momento de que nosotros pues nos reactivemos, nos juntemos y de verdad fortalezcamos el estado socialista comunal. Y es ahí donde nosotros pues estamos marcando una pauta, pues no somos arrodillados a ninguna institución, no somos arrodillados ante algún personaje, nosotros nos debemos a nuestra misma gente. Las tomas de decisiones las toman los comuneros, entonces ahí donde el reto lo suman los comuneros, pero también concretan con acciones que se ven en la realidad. El llamado es a que no tengan miedo, a que concretemos lo que estamos haciendo en nuestros territorios, en lo productivo, en lo organizativo, en lo formativo, en la defensa, tanto alimentaria como territorial. Porque es ahí donde nosotros nos desarrollamos y que en conjunto construyamos lo que es el estado comunal. Gracias.